Este es el resultado del desinterés del gobierno de Rolando Zapata Bello y la facta de acción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para el manejo adecuado de los sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios de Yucatán. Esta es la realidad que hoy vive el relleno sanitario convertido prácticamente en tiradero al aire libre del municipio costero más importante del estado, Puerto Progreso. El total de las celdas que forman este intento de sitio de disposición final de residuos ya están saturadas, ya no cabe más. Y lo peor es que se continúa violando la norma 083 Semarnat 2003, que regula estos espacios y cuyo manejo y operación debe ser avalado y supervisado por el gobierno del estado, pero no lo hace. Según registros de la Federación, el municipio de Progreso genera al día un total de 67 toneladas de basura en temporada normal, pero en temporada de vacaciones esta cantidad prácticamente se triplica, llegando a generar unas 156 toneladas al día. Este espacio es un verdadero foco de infección, que no solo contamina la zona, contamina el aire y por si fuera poco, contamina el manto freático y esa agua que finalmente desemboca al mar y nuestras playas ya están resintiendo esta grave situación. Esta es una muestra más de la apatía del gobierno de Rolando Zapata Bello para con sus gobernados, además de ser un tema de salud pública, es un tema de delito ambiental que incluso deben sancionar las autoridades federales. Mientras tanto, siguen quemando la basura. Telemar Noticias. Telemar Noticias.